Hola a todos aquí les comparto un spoiler del capítulo número 13 de Pete Bay Why Jeff mueren por Tony basados en el libro Jeff simplemente dijo que Tony fue demasiado descuidado no sabía que él era el descuidado rápidamente Tony sacó su arma y apuntó directamente a Jeff tan pronto como vio una apertura el sonido del arma que se escuchó hizo que todos en la sala de reuniones se agacharan y automáticamente gritaran temiendo por sus vidas mientras que las otras tres personas que presenciaron el incidente desde la sala de control estaban en estado de shock pero afortunadamente Jeff estaba realmente bien casi muere desde una distancia tan cercana si no fuera por Why quien estaba parado al lado del escenario notando el extraño comportamiento de Tony y acercándose sigilosamente a él después de todo desde el principio vio el anciano debe haber matado a los invitados al espectáculo aquí vaya Jeff pronunció otro nombre en voz baja todavía estaba sorprendido por el evento repentino porque no sabía que Tony había llevado su arma al escenario de la subasta y se dio cuenta de que el viejo perro había caído al suelo junto con Why quien estaba reteniendo a su antiguo benefactor sube y encuentra a tus hermanos dijo Why en tono serio asintió hacia la sala de control Jeff que todavía estaba un poco confundido solo pudo bajar corriendo del escenario y dirigirse hacia los hermanos que esperaban pero antes de que pudiera ir a ninguna parte de repente el sonido de una sirena sacudió toda la sala de conferencias seguido de un fuerte grito de Tony que todavía estaba inmovilizado en el suelo atrápalos a todos de lo contrario te mostraré cómo es el verdadero infierno todo el mundo tiene miedo de las amenazas de Why y de las predicciones de Jeff en ese momento todos se miraron porque sabían que si no obedecían las órdenes de Tony lo que les pasaría no solo a ellos sino también a sus familias y a las personas más cercanas a ellos además actualmente no hay garantía de que el plan para los niños del gran jefe realmente funcione y los libere en el pasado nadie logró borrar los poderes de Tony quizás después de esto se escape y gaste dinero en un gran drama para sobrevivir nuevamente no había pasado ni un minuto desde que los guardaespaldas de Tony despertaron nuevamente simultáneamente sacaron sus armas y apuntaron a Jeff y Why que estaban en el escenario con decenas de armas levantadas provocando que los invitados se volvieran caóticos salieron corriendo de la sala de reuniones como si escaparan de la muerte Why fue arrastrado por el cuello de un guardia gigante para deshacerse del hijo del gran jefe antes de que los perros guardianes llegaran y rodearan a Why y Jeff todas las armas les apuntaron hasta que no vieron forma de escapar en ese momento Jeff levantó la cabeza y giró para mirar hacia la sala de control vio a Babe y Pete gritándole a Charlie que estaba ahí parado mirándolo que se diera prisa y huyera pero se negó a mudarse a ningún lado Jeff vio esto y decidió asentir a su hermano diciéndole hazlo y no te preocupes si al menos una persona sobrevive este plan se considera exitoso ve y atrapa a los bastardos restantes Tony gritó enojado si no puedes hacer esto te mataré no los dejes escapar no pudieron escapar a tiempo Why que estaba junto a él susurró mientras miraba a su alrededor con atención justo ahora papá ordenó a seguridad que acordonaran toda la casa al escuchar eso Jeff inmediatamente perdió la cara pensó que al menos si esas tres personas pudieran salir este plan sería inútil pero si todos terminaran siendo capturados aquí todo lo que hició no tendría sentido y lo que es peor Jeff intentó imaginar el futuro que les pasaría a todos pero lo único que vio fue el vacío no pudo ver nada ¿realmente van a morir aquí? no hay salida Tony dijo con una sonrisa siniestra todas las puertas de seguridad están activadas y nadie puede abrirlas excepto yo mientras hablaba Tony acariciaba suavemente el reloj plateado que llevaba Jeff que había estado observando los movimientos de otras personas ya podía adivinar que el reloj debía ser la herramienta que el viejo usaba para abrir y cerrar las puertas de seguridad con certeza pero el problema fue que apenas tuvo oportunidad de acercarse y recogerlo ¿qué debe hacer? el plan no podía frustrarse así en realidad tus habilidades también son vergonzosas Tony dijo fríamente y ordenó a sus hombres que se arrodillaran en el suelo mientras él se acercaba con un arma pero en comparación con el riesgo de que ustedes vuelvan a hacer cosas estúpidas en el futuro prefiero perder un poco ahora y encontrar un nuevo lugar en el futuro niños como ustedes si no los retengo serían demasiado peligrosos